Cuando el día llegó, devoló el silencio Entonces aparecieron sobre las montañas Los guerreros pasan en tomales Fuerza, hija, pueblo luchador Orgullo del imperio, alza en las manos Enviamos un saludo al creador Sobre la ruina quieren venganza Solo ni menos, ellos tienen valor Muestren los puños Somos guerreros Los hongas no temen morir Sangrando en la batalla Muestren los puños Son ayudados Por fuerzas cósmicas Viajan armados En el tiempo eterno Muestren los puños Para ser un partido En las manos Son ayudados Podemos Per el poder Son debajo Son Los truques deben morir, morir Sangrando en la batalla Nuestro es los puños, somos guerreros, por nuestro sol